Sí, muchas gracias, sí, aquí ya clasificados, un partido muy duro con los compañeros, pero se logró el objetivo que es entrar entre los cuatro primeros. Los cuatro mejores de Gambetita Cup, Algarrobos ya escribe su nombre ahí, Algarrobos como le decía Rubén, sabe lo que es llegar a una final, van por ese objetivo también. Eso es lo que esperamos, como hace dos ediciones nosotros llegamos a campeonar, esperemos que este año también se nos dé. Por allí, obviamente usted es uno de los arqueros que siempre sobresalen las ediciones y también en los campeonatos que va, aportando siempre a su equipo, defendiendo su portería. Claro, aportarle un granito de arena desde el arco, apoyar también el apoyo de los morales, de los compañeros, porque hay veces que se descontrolan, pero uno está siempre ahí apoyando. Te hago la misma pregunta que Rubén, por allí se dice que acá en Gambetita, un equipo no ha quedado campeón dos veces, Algarrobos sabe lo que es ser campeón acá ya y está un paso también, a dos pasitos por allí, de poder conseguir romper ese maleficio que se dice por allí. ¿Algarrobos cree que lo puede hacer y ser campeón es decir que fueron el primer campeón dos veces acá en Gambetita? Eso es lo que esperamos, con todos los compañeros esperamos llegar a ese campeonato. Primero a la final, estamos en semifinal, esperamos primero pasar esta instancia y luego pensar en lo que es una hipotética final. Un saludo a la gente de Gambetita, a la gente de Salseros y a la gente de Algarrobos. Un saludo para Salseros en el Deporte, para Gambetita y para la familia de Algarrobos. Gracias.